Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Agenda al Cierre, el micro noticiero en la tarde a través de la plataforma en Facebook Radio Darío 89.3. Soy Francisco Torres Tapia y estas son nuestras principales noticias. Al cierre. Este 8 de julio se cumple un año de la masacre perpetrada por grupos paramilitares a los tranques de Carazo donde fueron asesinados al menos 20 manifestantes. Al cierre. Y a través de las redes sociales, la madre de Nairobi Olivas, denunció que patrullas de la policía asedian su casa de habitación. Al cierre. Asimismo, paramilitares y simpatizantes andinistas intentaron saquear el bar La Hoya Quemada en León, denunció la administración del local en su página en Facebook. Al cierre. Por otra parte, el Frente Amplio por la Democracia presentó un recurso por inconstitucionalidad a la ley de amnistía aprobada por el gobierno el 8 de junio pasado. Al cierre. Y por último, el doctor Julio Montenegro informó que fue notificado de la cancelación de antecedentes a favor de Cristian Fajardo, Santiago Fajardo y María Adilia Peralta. Al cierre. El detalle de estas y otras informaciones en nuestra edición estelar Noticias Live, siempre en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. No deja de informarse con nosotros en todas nuestras plataformas. Se despide Francisco Torrestal. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre.